Ok, tu nombre por favor. Yaira Vendaño. ¿Tu nombre? Janet Salas. Oye amigas, platíqueme, ¿cómo viste la carrera el día de hoy enduro? La carrera estuvo buenísima, las trepadas estuvieron muy silmosas, estuvo muy bueno. En estos lados, en esta trepada que estuvo acá, donde todos cayeron... Muy complicada. Muy complicada, muy complicada. O sea, el 218, Omar González, el flaco, le costó un poco de trabajo, al igual que en el arrancadero, ya sabes que a todos les costó mucho trabajo, pero estuvo muy buena. Felicidades a los que organizaron la carrera, escogieron una muy buena pista, porque sí estuvo muy, muy complicado para todos, o sea, no para uno, para todos. ¿Y tú qué opinas? Yo creo que desde que empezaron se la pusieron buenísimo. Difícil, buenísima, entonces fue muy buena carrera. Oye, yo me imagino que ustedes vienen a apoyar a algún piloto. Claro que sí. A ver. Claro que sí. A ver, aquí en. Venimos apoyando al flaco 218, Chorris Racing, Racing Team, y lo viene patrocinando Justine Chilis. Ah, ya. Está buenísimo, síganlo por favor, viene muy bien. Oye, ¿ustedes de cuándo les gustan las carreras de motos? Fíjate que desde hace 15 años seguimos lo que es las motocross, con Víctor Blanco, Axel Blanco, o sea, con toda la familia Blanco, ¿no? Y lo seguimos desde hace 15 años, y ahorita venimos apoyando lo que es Chorris Racing Team. Ok, perfecto. Por último, manden un besito a mi público, por favor. Un beso a todos, y por favor sigan Máxima Velocidad, y aquí los esperamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Un beso.